Los maestros de Chiapas realizan la evaluación al desempeño magisterial. Autoridades educativas, federales y estatales acordaron adelantar la aplicación de la prueba programada para 2 y 13 de diciembre, así que fueron trasladados a la sede del examen en la Escuela de Protección Civil Campus Chiapas. Unos 1.800 maestros se instalaron cordones de seguridad con policías federales y estatales y son 5.000 los elementos de la Policía Federal que resguardan la seguridad de los maestros en Chiapas. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sález, informó que ante la presencia de 10.000 manifestantes se activó el protocolo de seguridad para dialogar con los inconformes y confirmó que sí hubo algunos enfrentamientos. Sí ha habido enfrentamientos, se ha trabajado conforme al protocolo. Insisto, vamos a proteger a los maestros que desean participar en la evaluación. Ese es el objetivo.